Mira en sus ojos que no lo puedo sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos, sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como el sol del aire para los dos ¿Quién es el niño? Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Quién es la vida? Como el sol del aire para los dos ¿Quién es el niño? Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedo sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos, sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como el sol del aire para los dos ¿Quién es el niño? Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Quién es la vida? Como el sol del aire para los dos ¿Quién es el niño? ¿Quién es el niño? Que no se pueda hacer mejor ¿Quién es el niño? ¿Quién es el niño? ¿Quién es el niño? Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor amor Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor